Muy buenas gentes, soy Loshi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 191 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con Blitzcrank, la verdad, Blitzcrank, Blitzcrank, Blitzcrank Que tanto me la habéis pedido y tanto en la mierda que está actualmente, o sea, así de claro, no lo voy a decir a malas ¿Qué decir de este campeón? Ya sabéis, uno de mis favoritos en la temporada número 4 De hecho fue gracias a él por el que subía diamante 1, ¿no? Se podría decir ya que básicamente estuve rusheándolo Tenía un 75% de partidas ganas de unas 100-120, no me acuerdo bien bien cuando era el porcentaje Pero sí era sobre esas betas Y la verdad, estoy muy contento El problema principal de Blitzcrank actualmente es W Muchos diréis, bueno Loshi, pero la W tampoco es que seas tan nerfeo, ¿no? Es un slow Sí, pero para los que no estéis tan acostumbrados a Blitzcrank, ese slow te hace matarte Por así decirlo, simplemente tiras la W y te mueres, ¿vale? Incluso Riot se dio cuenta de este error, ¿no? Y lo arregló ¿Cómo lo arregló? Metiéndole menos slow y menos tiempo de slow Obviamente, es algo que yo personalmente no entiendo muy bien el por qué lo hicieron O sea, veo normal que le hayan quitado menos slow Porque al fin y al cabo, joder, lo dejaron en la mierda O sea, era como si no tuviera habilidad Hicieron estadísticas y en Reddit hicieron que... Como que no tenía habilidad, de verdad O sea, ¿qué cojo un campeón con habilidad menos en League of Legends o qué? Pues sí, Riot se pasó bastante Lo arreglaron metiéndole de menos slow y menos tiempo del slow en sí Pero es que eso no es suficiente La verdad es que no entiendo muy bien el por qué lo hicieron Tampoco han dado una explicación, si no recuerdo mal Y qué decir Un campeón va a ser divertido De hecho, para mí es uno de los más divertidos de League of Legends Y mucha gente comete un error a la hora de ver a Blitzkamp Y es que entonces, normalmente Dicen, Blitzkamp solo tiene una Q, ¿no? Y solo tiene un gancho Ya os puedo asegurar que no Un Blitzkamp bueno, nunca, nunca, nunca va a depender de su Q, de su Q Nunca, ya os lo puedo asegurarlo Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene más? Aparte de la Q, bueno Tiene un knock-up con la E, que es aún su objetivo Que no lo puedes fallar Tiene su silencio con la Ultimate Aparte su CD es bastante bajo Y aparte también su daño es bastante alto Así que, pues, por ese hecho, está muy bien Luego tenemos la W Que es un poquito mierder, ¿no? No lo vamos a negar, ya lo he dicho Aparte, yo por mucho que quiera este campeón Tengo que ser sincero Y tengo que hablar objetivamente, ¿no? Porque al fin al cabo, si os mintiera Nadie, yo ni vosotros ganaría, ¿no? Así que prefiero decir la verdad Y ya está Ahora bien Eh, vale Vale, perfecto Ah, se ha metido el... Ah, no pasa nada Damos la vuelta, por favor Sivir Da la vuelta Mírate el que hago La Sivir parece que muy buena no es Pero bueno Siempre tenemos que jugar con esta jera Ya lo sé No me voy a rayar ahora No será ni la primera ni la última vez Que tenga que tener una de canto Tío, eh Que ya ves tú Así que a seguir Vale Lo que estaba diciendo Eh, Flix ahora mismo Es un campeón que... Que depende mucho de... De lo que viene siendo La forma de la mecánica Que la que... Que es con la que juegues, ¿no? Por así decirlo Tú nunca en pase de niñas Vas a tirar un hook random Por lo general Ahora sí Lo puedes tirar Está claro Pero Tienes mucha más facilidad De fallarlo Ahora bien Pensate el combo Fácil Tiras la W Velocidad de movimiento Pasa por L Le metes el knockout Que no lo puedes fallar Y después Justo cuando está en el sol Le tiras la hook Con eso, ¿qué haces? Bueno Un vestido Con eso haces que no falles O por lo general Tu posibilidad de fallar Sea mucho, mucho, mucho menor Así que... Ya os digo Esa es la principal combo Que tiene Blitzkamp Y estoy... Siempre lo es así Así Muy bien No hay nada más Ahora mismo Vale ¿Vale? Que está muerto, gente Si es que Estos así, ¿sabéis? O sea, esto con Blitzkamp Es la mafia que tiene La mafia del gancho, gente Aparte que A ver No soy el mismo Blitzkamp Que hacía pues Unos cuantos meses Porque obviamente Lo jugaba siempre Y mis ganchos Pues eran mucho más nítidos Estarían mucho menos y tal Pero oye A ver, esos ganchos Aún los sigo manteniendo Como estos debajo de torre Ha sido bastante bueno La verdad Vale Y encima en un flash O sea, ha sido bastante bueno Ya os digo Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? De momento La ciber se va a tener que vaquear Ha sido muy bueno Porque la gym Nos ha llevado más Más experiencia O más O una asistencia O una kill Básicamente porque Tres ahí la lia un poco Así que bien Vamos a pillarnos Piedras Nos cambiamos el trinque Nos vamos a comprar Un ping Una poción Y nos vamos a Con esto que vamos a hacer Pues vamos a tener O vamos a intentar Guardear con un ping En el tribus Para que el leasing pueda venir Poder matar A ver, voy a decir Le voy a decir que Tengo ping Lo meteré en el tribus Por lo tanto Es mucha más facilidad Para poder gankear Aparte El ceres no tiene flash Por lo que es mucho más sencillo Para nosotros Poder matar A esos dos O a mínimo A ceres que no tiene flash Así que eso sería lo mejor Ahora bien ¿Qué hago también Con la piedra de visión? Pues tengo un poquito de vida Con lo que viene siendo La piedra Y aparte también Tengo lo que viene siendo Un poco de visión ¿No? Bueno, aquí no No creo que podamos Hacer mucho El ceres la he hecho bien Haciendo ramming Pero ya está No podemos hacer mucho más Estoy yendo, ¿eh? Madre mía los ganchos Madre mía los ganchos Y yo también va a morir, ¿eh? Por lo general Debería morir Vamos, qué buena Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Bien Vale, voy Voy a ver ¿Qué puedo hacer? Creo que ir a por la Jinx Ahora mismo que puedo Tiene flash, ¿vale? Lo he visto ahí en el minimapa Vale, le he venido ¡Muero, muero, muero! ¡Oh, my God! Dios, me muero Vale, dale y muero Pero es que la gente Vale, perfecto Bien, bien, bien ¡Uf! Dios, he visto He visto al Al maldito Rengar En el minimapa Porque yo En mí mismo no me sale O sea, no tengo la pantalla En rojo cuando Cuando me están pegando Y Dios, o sea Me ha asustado que flipas Vale, bien Menos mal Vamos a pillarnos Esto Cogemos Otro ping Podríamos pillarlo No creo que sea lo mejor Pero como nos sobra Diciendo de oro Vamos a cogerlo, ¿vale? Bien, me está gustando Estamos bastante fedeados 1-0-3 Blizzard Una de sus principales Ventajas que tiene Respecto a los otros Supers que puede hacer Mucho ramen Y muy fácil Siempre y cuando Hacerte los hooks O siempre y cuando Hacerte el combo Que se lo trae También Lo que intentaremos hacer En el siguiente pack Para tratar de pillar La piedra Haciendo las botas Botas de movilidad Sería Más bien ¿Qué tipo de allá? Por allí ¿Qué tal, amigo? ¿Estás mal muerto? No ha muerto Está muerto Me iba a dar algo Si no moría Ahí la gente Madre mía Se ha ido con un flash Y digo Dios, que no se va O sea, que no me muere Bueno, menos mal Perfecto Siempre intentar pillar El El Ignite ¿Vale? El prender es mucho mejor Que el Que el exhaust Pero miro Lo puedo asegurar Porque básicamente Lo que hace el prender Es matar Al que tú pilles Con un exhaust No pasa eso Porque muchas veces Te vas a quedar Un poquito corto de daño O cositas por el estilo ¿No? Yo siempre recomiendo El prender Aparte Es un daño real Que en fase de línea Está segura Matará a alguien Vale 203 ¿A quién podríamos ir? A ver Buah El Rengar no me ha matado Antes Ha sido bastante interesante Han hecho otra vez Su app de líneas Vale Bien Creo que le va bien Al Al Olaf La verdad Y la área Al fin y al cabo Si le tira ulti El fill Le tira ulti Y ya está No creo que tengan Mucha Mucha dificultad En ese sentido Ambos Así que va bien Vale Estoy por aquí El El prender Creo que le tira ulti Diría yo Que sería Lo más Lo más Lo más Lo más Al Cuadra Que el muerto Quiero Ok Ok No está lo mal No está lo mal Va 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 No tienen nada Igual No se la juegan No se la juegan No se la juegan Se me hacen de Defección Si vienen a Yo por ejemplo Si fuera el Que si viera A esa Si viera Si viera Si viera Sin dudarlo Sin dudarlo Voy a meterle un hook A la A la Jinx O al otro Perfecto Muy bien Vamos a por la otra La cargas Vamos Buena Ni uno KS Chaval Ni uno KS Que se ha marcado El living Holy moly Vale A ver Yo voy a vaquear Yo voy a vaquear Que salgan ellos El dragón Report Riven No van para nada mal Ninguno Pero vale A mi al final y al cabo Me gusta Yo voy 3-0-4 Voy 7-10 Ya ves Llevo bastante skills También es cierto que Lo que he dicho antes Es un cambio que tiene mucho daño base Es algo normal Llevarte skills Vale Vale Los dos Estudios Estudios Así que nada Sí Por el mundo se vaya a salvarla No puedo hacer nada Vamos a ver Oh my god No sé ni por qué voy O sea te lo juro No sé ni por qué voy Sé que estaban muertos Pero si no luego flamean Sabéis Como siempre Así que intenta ayudarle Si morimos todos En fin Se le pasa a la gente Es la dura vida del support ¿Sabes? La dura vida Ok Va a ver ¿Qué podemos pillar? Vale Coraza Vamos a intentar pillar La coraza de Monteraz En cuanto podamos Nos quedan mil de oro Yo diría que sí que podemos Pillar la coraza En el siguiente back Si no hay alguna cosa No podemos pillar No podemos pillar Así que Guay Ya os digo No hay más Report Vale a ver Eh ¿Qué podríamos pillar? Vale Coraza Y después iremos A por Gloria ¿Vale? Gloria Estaría muy bien Vale Perfecto Pues engancho Ahí en brin Y porque más No tengo No tengo pociones No tengo nada De pociones Para Para poder Para poder Recuperar un poquito De manada Esos tíos son de out ¿Mi ping me lo han quitado? Vale Voy a meter un ping Aquí Un poquito más ofensivo Porque si viene el Rengar Al menos lo puedo perder Desde la ventrilla Vale No estaba allí Perfecto Vale Está con silencio Va Que buena Tío Buena 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 Sibir Cuidado Cuidado Que se nos hace Todos Ya ves Dios mío Un Sibir Uy Bueno Run No No la ayudo Esta vez ya sé que no O sea Está muerta Y yo no puedo ayudar Y punto ¿Sabes? O sea Yo no puedo hacer nada Vale El ping bastante fedeado Sibir Sibir Bueno Ok No pasa nada Seguimos Me queda poco Me queda 1300 Oh shit Que no me vea Que no me vea Nada Da igual Voy a quedarme A ver si puedo farmearlo Con esto Lo dudo La verdad Pero Pero bueno Vale bien Joder Puta pasiva Macho Puta pasiva No me deja ¿Sabes? En fin Ah yo maqueo Lo mata eh Vale Yo me voy a vaquear Oh me quedo 200 Me quedo 200 de oro A ver Logi Cajita clara Me cago Es que me queda muy poco Tío Me queda relativamente poco Son 100 100 de oro Y ya está Y aquí llevan unos cuantos Vale Son 1300 200 ¿No? Vale Creo que ya lo tengo Me vaqueo Vale bien Vale me vaqueo Me vaqueo Ahora si ahora si Yo creo que es mejor esto Aunque me he hecho un poquito de overextend Y no podía hacer mucho En los últimos minutos Minuto y medio Pero al menos tengo la coraza ya Que eso es muy 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 importante Para un blitz Así que lo tenemos Y nos vamos para donde sea Ahora mismo podemos hacer robbing Podemos hacer todo lo que vosotros queráis Con un bridge Así que bien ¿Qué nos vamos a pillar? Pues Eso Gloria justiciera Recordar que Yo normalmente prefiero la moneda Que la gloria Pero En este caso Quiero empujar La gloria Más que nada Por O sea El targón Por lo que hacía antes Ya sabía Lo que estaba comentando Yo normalmente Siempre voy a recomendar Antes La moneda Que El targón Con el lugar actual Si hablamos de La temporada pasada Obviamente Era mejor El targón O sea Mil veces mejor Ahí no puedo decir No puedo decir Pero ahora mismo La moneda es bastante mejor Y es que Tiene una velocidad de movimiento Tiene más vida Tiene esta Bueno Más vida Entre comillas Tiene también regeneración de manada Tiene lo que es haciendo Un poquito de Bueno Pues eso Con una velocidad de movimiento Relativa ¿No? Y tal Está muy muy bien ¿Cuál es el problema? Pues que yo No me conformo con eso Un poquito más A defender también el equipo Y esas cositas Y entonces El targón Y me viene mejor Como no tengo Velocidad de movimiento Lo que hago es Compensarlo con un ítem Que me dé Velocidad de movimiento En este caso Es la gloria justicia Que es lo que nos vamos a comprar Y ahora he dicho esto Pues a ver si lo podemos pillar Sin más No hay mucho más que decir Además Me voy a tirar Si lo he llevado yo Con la pasiva Happens Vale ¿Quién ha muerto? La Ari Vale En mi Estoy tirado Puedo ir a defender Pero Creo que estaba haciendo Tirado eso Y si voy voy a morir yo también Aparte de la torre Así que No puedo hacer más Soy yo ahí Lo malo es que tiene la E Lo malo es que tiene Vale Vale está muerto Perfecto Vale bien 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 Lo hemos hecho muy bien Ahí hemos tirado Con la Q La habíamos tirado de prender Pero este si no lo hacíamos así No moría No moría ni nada Vale Vamos a ir a por el dragón El dragón Está interesante Aparte Tenemos ahí un lugar Que nos va a venir muy bien Para los Qs Y para poder gastar La velocidad Así que guay Vale Vamos a por esto Aparte Con trascar Tú puedes entender Que bien Porque tienes lo que Tienes siendo La Q Tienes la U Tienes muchas cosas Para poder gastar Me gusta bastante A ver Vamos a venir por aquí Vamos a ver Si podemos limpiar Me ha tirado el flash No voy No voy No voy Da igual Porque me da Me da un error Con la W Si no le ha tirado el flash Vale Pero es que con la W No puedo hacer chase A una Jinx No llego ni de broma Básicamente Si no sé que iría Pero yo no tengo un problema A mi No sé que no voy No voy a policiar Vale Ostras La Riven Buah Doble globo ahora Con mi doble también Buah No me ha dado No me ha dado No me ha dado Hay que correr Amigo No sé por qué Te has quedado ahí Quien nos sigue La Riven Y ya está Es que si tiro Gancho Lo voy a matar A mi Si bien Tira Tira Año Y ya está Ok El enemigo venía a morir, perfecto Hemos tirado eso, vale, si lo hemos tirado Vamos a ir a por la gym Ustedes no tienen plástico, vale, se tiró la ulti a la hora Pero no tiene el ulti Este es un ulti Se va a tener una boiler Si va a tener a Kobus aquí Si, 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 mínimo, mínimo Si va a la ARRI Y después de stratearlo O sea, tiene ulti enlick Pero se va a tener una 4 Se va a hacer una 4 bastante Fácil para el beat Y madre mía, el beat que esto El beat este Flipas, eh, se está haciendo todo Solo, tío, 3-4-0 va Oh my goodness Vale, 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 bueno, la bole Está muy alto, eh, mirad esto, 0-7-1 1-2-1, pero sobre todo el 3 Con ese U-0-7 está La mierda absoluta, ahora bien La Riven también está mal Pero el Rengar no Y realmente los carries de ellos Vendrían a ser, eh, Jinx, Rengar y Fit Porque Sivir ahí Porque Riven, si en un early game no se pedea Se queda bastante out Se queda muy colgando de daño Para después Vale, a ver, llevamos un ulti de 26 Una vez la mitad, ¿no? Suelo hacer la mitad, ¿sabes? De eso Suelo hacer la mitad, eh De la asistencia y todo No se por si Es algo grande, no sé qué pasa Vale, voy a ir a por él ¿Se va a dar la vuelta? Por favor, date la vuelta a Thresh Vale, bien Perfecto 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 Me he matado yo, pero es que si no, no moría Es que otra vez Están yendo todos a nada de vida todo el rato No sé muy bien el porqué, pero Es lo que está pasando, ¿sabes? Ahora mismo Todos, macho Qué rabia Y llevo un montonazo de kills O sea, llevo 6 de 7 Llevo, joder 14 kills para mí Es muchísimo Demasiado, a mi gusto Son demasiadas kills para un Blitzcrank Podría llevarse 3, 4, no Eso es algo normal en fase de líneas Está bastante normal, pero 6 Estás quitando mucho oro ya Al carry o algo por el estilo Que no está mal tampoco Que se llevan asistencia Y todo eso Pero no es lo mismo A ver, la civil Creo que es la puerta La puerta, la ha tirado la La ha tirado la velocidad de Del talismán este Del emblema Y se la ha echado Bueno, tengo pinto De un rosita Lo quito de abajo Pero bueno, me da igual No me da igual quitarlo Porque esto es bastante más entretenido Alcártel Está muerto Pero... No creo que sea la comida La verdad El único que podría venir a la vida Es de... Es de... Es de... Es de... Es de... Es de... Vale, la ha sacado ahí Haciendo la pasiva Tengo un poquito más de daño con el brillo Tengo defensa Que esto sí que no lo voy a hacer Pero a lo mejor será para un corazón O a lo mejor será para un TX No sé muy bien lo que será Pero ahí lo dejamos Entonces... Yo realmente no recomiendo el de este, ¿vale? Esa es la... Esa es la definitiva, ¿vale? Yo no lo recomiendo Eso es la que haces Jajaja ¡No! 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 Me ha quitado un montón el pescado, eh ¡474! ¡474! ¡474! O sea, más esto que cualquiera de las habilidades de Riven O sea, más que autoataques incluso Que... Que de la Riven O sea, lo que más me ha quitado también ha sido la torre Porque me ha pillado el... 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 El bling Tenemos ahí en... ¡4, 4! Se me hace muy raro, eh Se me hace muy raro 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 Va, está mal 2x2 Pero... No sale 1 O sea, el beat cada vez me está fallando Vale, 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 vale Vale, vale, vale No se la acabe, por favor Madre mía, se la ha acabado En serio Que mal, eh Se la ha acabado Se la ha acabado La marca de... De la Q Que mala suerte Vale, el final está por ahí ¿Eso será nuestro super-de dragón? Si, eso es nuestro super-de dragón Que no... ¿Que no trane... En objetivo? Es muy bueno Ya la ves, que no es un problema para él Es demasiado importante Vale, tenemos esto eh, tenemos el sudario, creo que si que va a ir, vamos a ir a por el final, vamos a ir a por eso Bueno, nos baqueamos, y vamos a pillarnos esto Me puedo pillar otro ping, tengo aún el de Smash, al igual que antes he quitado el que había aquí y lo he puesto aquí, ahora quitaré este y pondré otro, a lo mejor una teamfight, no para el... para el rengón, no estoy muy seguro ahora mismo Depende, ya iremos viendo Vale, cuidado Cuidado por ahí que se os va la olla Voy a decirle a Sivir si quiere hacer el grupo Voy a ir para arriba Ah, mejor me encuentro aquí Ese se ha ido, vale Vale, vamos a uno eh, no sé por qué va a dar ahí, o a uno, pues puede ir con los cuchis Me estoy luciendo bastante, es la pasión Vale, nos llevamos uno Y esto también Y esto también Así ve, está muerta de... Oh, no la ha pillado eh, con la... con la Q Ah, no sé si sea tranquilo Tiene la E Si se acerca él con... con la habilidad de la Q, ya está muerto Lo... lo único que... que no tiene que pasar, mira Mierda, vámonos No itsсть Alvin Loool Me ha muerto, me ha muerto Que asco, tío, no muere No muere, tío Lo que pasa es que estamos peleando 3 contra 5 ¿Sabéis? Como unos putos locos El rengar, ¿no? Rengar, la jif también ha quitado algo Bueno, necesito Estos son unos 600 Y ya lo tendré y ya está Cuidado volar A lo mejor se lo carga O al mejor prefiere poner también El Fizz creo que no se la quiere jugar tanto Contra el Olaf porque sabe que está bastante fuerte Y no creo que sea la mejor opción Para pasar de algo Vale, vamos No sé El Talisman para poder limpiar los wards Para meter hooks mejores y tal Vale Vamos para allí A ver Podríamos ir a mid Intentar Coger a alguien Con un hook ¿Qué quiero decir? No sería Ir a mid lane Yo que Yo coger a alguien Con el hook Y ya está No sé 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 ¡Holy shit! ¡Dios! ¡Súper Fletch! ¡Oh my god! Se la estoy haciendo de solo, eh. ¡Increíble el skill! ¡Lleva ya! ¡Dios mío! ¡Nos perdieron la que se iba a ver, cabrón! Que no podemos matarlo, eh. Se acaba como un poco. Incluso... Incluso con el... Con el maldito... Con el maldito Zonias, eh. O sea, nos la están jugando. Y eso que le estamos... Consiria, ¿sabes lo que te quiero decir? ¡Moré! Se ha llevado una doble... Bueno, pero es que ha muerto. Y debería de morir. Tenía que morir. No debía, debía. Y tenía que morir ese tío. Vale, 6-6-11, va. 17 llevamos ya. Salvemos para allí. La verdad es que parece que no lleve tantas asistencias, ¿no? Porque como están repartidas también con las kills, pues dices... Ah, no está tan... No lleva tantas asistencias. Pero en verdad sí que llevo... Llevo 17, ¿sabes? 17 asistencias. Está guay. Vale, estoy llegando. Estoy llegando... Y creo que podemos pillar a alguien. O preferimos... Preferimos hacer... Que yo pillo a alguien. Vale, yo puedo... No la juego. No, mierda. Vale, hay que, hay que ir a morir. Si, hay que ir... No la han llevado, ¿no? Uuuh, había que pelear, macho, había que pelear a la izquierda, había que pelear, había que pelear, la mejor lo que hicieron ahí era pelear, tío, había que hacer, sobre todo cuando hemos pillado al, al, conmigo y con el, con las piezas, los mayores de los gracios, había que haber muerto, por haber jugado abajo, pero claro, así tuve que que la que Down, que es bastante la que. ¿Vale? Creo que esta muerto el holán, pero al menos esta ganando mucho. Hay que ir de la bola ahora mismo. Vale, esa, esa era una de nuestras únicas posibilidades de poder ganar la partida, aunque, a ver, tampoco estamos tan mal eh. Y la Jinx obviamente ya esta en un late y se pilla muchas cosillas No me jodas, yo tengo un enlace Vale, menos mal, menos mal que ha muerto Joder Vale, vale, vale Que me tiren la torre, por favor Vale, a ver, ehm... Que tenemos que hacer Esperar, ¿no? Esperar a dragones y todo esto, vale Habría que esperar al dragón Intentar pillar a alguien bajo torre Un poco más Un poquito más, la verdad La civil... Es que no tiene nada, sí, pero no lo entiendo Con lo que le hemos dado, vea Muy bien Cuatro, dos, dos, dos Joder Es que van todos bien, ah Bueno, bajando la torre Cuidado, cuidado, ay He sido... He sido palante ahí Si no hubieran mañana Vale, tengo que poner el... ¿De qué? De hecho, se lo voy a poner a esta Madre mía, se lo solía Uy, ya no me ha dado nada En serio No me ha dado... Nada, de nada Ni... ni asistencia Ni nada, joder ¿Qué me estás contando? Pensaba que... Simplemente con el conducto Ya me daría asistencia Mira, algo que se... Algo que se acaba ahí... De... de gratis Algo que se... Tiene nada ¿Vale bien? Vale, estoy muerto, estoy muerto Pero si no puedes matar Deberíais de matarlo, joder Deberíais de matarlo, joder Vamos Noooo, a pelear a Goku No me quería hacer algo No, esa Q era muy necesaria, tío No, 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 no Ah, Dios Es que ahora mismo es súper... ...esas cosas porque... Si no, es que acabas muriendo Igualmente Cuidado con el Rekka Un Rekka Un Rekka en el vídeo Intentar juntarse porque si no Pasa eso, vale bien Ulti fallada A ver quién queda, 20 segundos Sivir, por favor, júntate, macho Yo no creo que pueda defender esto solo Es que ni con la... Ni con la Ari, tío Ni con la Ari Con el GLAB Y el GLAB Que venga por ti Vaya George Vaya George Que me mata Insta Me ha matado Insta Me ha matado Insta Ha muerto Unos cientos... Tengo 3.400 de vida, eh 3.400 Me ha matado con todo esto Una E, una Q No, una E, una W y una ulti Ya está Sin más No he necesitado nada más Bueno, sí, la Q también Porque hace menos grande esto Por eso no sale Vale, necesitamos algo de defensa Algo de defensa Voy a vender esto O lo voy a poner en cualquier lado que vea Y voy a intentar ponerlo No, no lo estamos llevando nada a la gente Es muy malo Muy, muy, muy malo para nosotros Pero es lo que hay O sea, somos Blitrack No podemos tener más... Es muy complicado llevarlo Ahora vendrá el típico en el comentario y dirá La Loge... Pero si... Con Vexcan... Es superfácil Lo único que tiene es que Es tirar una Una ulti en la Teamfight Pero... No es tan sencillo como este De verdad Si no, ya os digo yo Llevaría 1.000 asistencias Pero no se puede A ver Llevamos 19 Este 20 Este lleva 24 Bueno Estamos tan alt, eh Estamos pocas de asistencia Algo Pero me da rabia Me da rabia Porque en muchos de ellos ¿Podemos pillar a alguien? No, no Hay que vaciar, hay que vaciar Pero si no vaciamos, no, no puede ser No puede ser que el Olaf se tira por ahí Eso no puede ser Si hacemos que muera Nuestro Olaf, si usted se ha pillado el Dab Dab, no sé si lo que se puede hacer Diría que sí, que usted se va a tener, ¿no? Sí, 16, 10 Es un punto para nosotros tener un Olaf federal Es un punto bastante importante Y es el que tiene que Porque ningún otro va a poder matar a él Solamente él Si alguien puede, será con Con mucha ayuda de sus compañeros Ni en uno contra uno Creo que pueda esto el Olaf ahora mismo Pero se está haciendo resistencia mágica Y eso vale, yo también Tengo que hacerme el solar y de hecho No me lo había hecho antes porque quería Quería los ítems estos principales Ahora, como último ítem Bueno, no, 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 no Vamos a ver Vamos a ver qué tiene para nosotros esta gente Vamos a ver si podemos meter un gancho salvador De la partida O algo por el estilo Que eso también He salvado, ¿eh? A la Sib, madre mía Vaya salvada, chaval Madre de amor El mozo de una salvada Que la quería hacer a la Sib Esto es una penta No sé cómo lo veis Escalada de Ares Escalada de Ares Va, que nos matan Que se hace una penta, tío Voy a ir a... Voy a ir aquí abajo Y a ver si puedo... Voy a ir a... Buah, ese hook Para salvar a la Sibir Ha sido muy bueno, tío Ha sido muy, muy, muy bueno Vale, me quedan 300, 300 de oro Y lo tenemos, ¿vale? Vale, perfecto Habría que ir a por esto Vale, bien, bien, bien Ahí han ayudado Lo que pasa es que ya no tienen Vamos Menos mal, chaval Menos mal Estoy llegando Estoy llegando Le he metido el estudo, ¿no? No debería de venir Pero... Tío, me ha dejado muy vendido ahí el link Se ha ido para atrás No debería haberme hecho Pero vale, he muerto yo Pero nos hemos llevado muchas cosas Vale, vale, vale Está bien, está bien Seguimos 6, 11, 17 Estamos recuperando un montón Ahora mismo Nos falta muy poco, ¿eh? Ya para full bit Me falta muy, muy, muy poco Mira, tenemos 900, 800 de oro Y ya lo tenemos 850, próximo Vale, lo hace que es muy poco Hay que ir al Nashor, ¿eh? Podríamos ir al Nashor Sí, yo creo que sería la mejor opción Aunque está muerta la Ari Está muerta también yo Y falta el Olaf y la Sivir La Sivir, a ver Tiene daño, ¿vale? Pero no pega Eso es lo que pasa Es que no pega Ahora bien, si la defendemos Tal vez pegue un par de autoataques Mientras pegue ahí un par random Somos cuatro contra cinco Ahora mismo en Nashor Porque el Thresh Está muerto muy bien Por parte de Olaf Que se lo ha acabado matando ahí Super y yo lo tengo bien Olaf tiene Guardian Angel ya Vamos Ya si podemos criar a alguien Es 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 Vale, vale Esto tiene que morir Es que muere Por fin muere Madre mía Esto creo que es GG Esto creo que es GG Por fin ha vuelto Joder Vamos Mierda Tío Flash Voz Esa Diva Tío Esa y va ¿Qué Tío Cuidado Quidado Cuidado Tío Tío Toe Cuidado Tío Tío Veo Dime que no se va, espera Cuidado Vale, está recuperándose Vale, bien Vale, tengo esto Oh, que lástima Buah, que lástima La ha hecho muy bien, Olaf Ha intentado pillar, bueno, ha intentado no Ha pillado un poquito de vida Se ha tirado de 3, yo estaba haciendo un poquito de tiempo No quería pillarlo con el hook porque sabía que estaba haciendo eso Y después darme la vuelta para intentar Matar a los dos Pero esa Jinx chitia bastante bien Y lleva muchos ítems En un late una Jinx No tiene flash Es que eso también, tío Si yo había dado con el flash No podía hacer nada Nada Vamos a pillarnos esto Ya tenemos la full Jinx Que debería hacer todo lo que necesitamos Un minuto cuarenta y dos 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 Cuidado con el Cuidado con el No, tío, pero es que Porque mi silencio no hace nada Si alguien me lo puede decir Si alguien me lo puede decir Pues lo entendería O sea, pero No hago nada con el silencio al Jinx Me la... me ha tirado a la A Y es algo jodido O sea, la ulti De este Del Bladecrank Nunca lo he entendido muy bien Porque dice que silencia Durante 1,6 O sea, como 0,5 segundos Si, es muy poco, pero No sé, tío O sea, cuando te lo tiran a ti A que parece que sea mucho más Que 0,5 segundos No sé Guay, muerto muchas veces Parece que este... Dios mío No sé, es súper raro esto Obviamente mirar O sea, muy muerto 11, 13, 15 11, 13 9, 13 16 9, 18 Chaval, o sea Esta partida, tío 70 muertes Ya vamos Casi Esa, 128 15 entre los dos Joder Flipas Flipas, no Lo siguiente, ¿sabes? Joder Y en 44 minutos A ver Está tirado, porque está tirado A la River Para hacerle el estrope, ya está Vale Vale Ahora lo he hecho Si no lo tendría ningún sentido, eh Si no Es que ya digo, ya digo Se ha quitado, ¿sabes? Vale, tenía sentido Tenía sentido La ha dado, ¿eh? La ha dado al Fizz Espero que no le siga, a ver si no se lo carga A ver A ver, Olaf En un minutito Uff Eso va a ser complicado, eh Para nosotros Bueno, antes ha ruseado esta... esta... Inhibidor Así que está bien Y hay que defender un minuto Yo creo que sí que se puede Voy a intentar darle conducto al Olaf Ahora, en cuanto salga Hay que matar a esto, eh No está el Fizz No está el Fizz Así que había que ir a por ellos No está el Fizz Aguas No está el Fizz Pero le daba bien No está el Fizz No está el Fizz No está el Fizz No lo sé para nada No está el Fizz Claro, se entienden Si tendremos que unir todos algo Tanto la Mi Como la Voz O cualquiera de esas cositas Que están Pero... ¿Tréis en un sitio cuando Cuando vuestro carry, en realidad, que es el feed, está en mid y la ayuda está abajo, que es 0-1-0-0-0 A lo mejor han hecho ellos, han hecho ellos, pero... Vale, go Están dos muertos, somos 3 contra 5 A ver, están los dos fedeados, ¿sabes? Y el Rengar también va bien Vamos a... Vamos a... Va bien Me voy a que tirar esto Mira, en serio, la cámara está muleada ahí La habéis visto, ¿no? No se vio, no se vio, a ver si no hubiese la cámara es que se vio a... Es la cámara más leveado que... Vamos, no tienes flash, no tienes flash Se acabó ¡Buah! ¡Mistiming! ¡Mistiming! LOL Oh my god, el mistiming A ver, están tres Están tres con la... Lo veo complicado El único que está vivo es el Olaf Que sí que puede defender, pero No sé No estoy muy seguro No estoy para nada seguro Si van a ir a Rob, la verdad es que me hace Me hace un par ¿Qué se muere? Madre mía, la que acaba de liar La que acaba de liar Aunque muere el Olaf Ahora mismo ya la limpio Son 15 segundos y yo salgo antes Lo que me preocupaba era Que pudieran tirarlo todo Después a Riven la ha liado la cara Vale, vamos a ver Estoy solo, ¿no? Es que se me ha bloqueado la cámara Vale, ahora ya está Era aquí, es que no sé por qué le he dado Ni sé cómo le he dado Ni sé cómo le he dado, pero Se me ha quedado ahí buggeado la cámara De una forma un poco triste Cuanto menos Vale, este es una sorgería Se encuentro La pongo bien Si el beat viene El beat viene y le voy Vale, bien Vale, bien No, la ha salvado Vale, perfecto Game over, boys Vale, bien, 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 bien O sea, a ver Han acabado Han tirado el Nashor Pero da igual Sabes, que tiran el Nashor Si quieren esto Que es para ver Ahí se lo han jugado Muchísimo Uff, madre mía El beat Flipas Quiero ver el daño Que ha hecho ese beat Porque no ha sido ni medio normal La, el carrito Que le voy a pintar atrás No, he muerto Cuidado Eso no es Que esto no se ha acabado Lo que le están contando Oh, se lo ha cargado La ha matado Ha matado a la civil Civil, por favor Los minions Así que no se va a decir Que de coña Que es el contacto Si vamos a la jins Vamos a la jins Ahí, o sea Quería ir Quería ir a por ella Pero Me ha quitado Mil, mil dos hijos En nada O sea, en uso O en uno Prácticamente Con la metallera que tiene Que me mata en nada Vale, el fin Se acaba de vivir El Olaf también Que nos quedan Treinta Soy yo el que menos Vale, soy yo el que menos Con la Ari Vale, a ver Vamos a ir a por el dragón ¿No? Que le queda dragón Segundos Bueno, da tiempo Da tiempo, da tiempo Vale A ver, ¿qué nos podemos vender Ahora mismo? Eh Seques Esto me lo puedo dejar O incluso me lo podría vender Y comprarme esto Y comprarme guanteletes Que ahora mismo Tampoco Es que ese seques Tampoco me hace nada No, no me hace No me da nada ¿Sabéis lo que te quiero decir? A ver, ¿cómo me compraría Un corazón de hielo? Incluso Pero bueno Lo voy a dejar así Esto a lo mejor Lo puedo vender Por esto No, no Ok, vamos a dejarlo así Y vamos a ir a por ello Ese dragón Creo que va a ser Este dragón No, no, no No, no No, no No, no No, no Uy, la he intentado Eh, la he intentado No joder Casi le da El dragón Llega a salirle Y flipas El quinto dragón Vale Estamos todos vivos ¿No? Ok Vale 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 Vamos También le he dado A ese Que es que lo bueno Yo no quiero contratar Paz yo esto es así Que fucking que ahora si que te acabado Ahora si que te acabado esto es game over macho Esto es game mover No puede ser ahora ya que No tenemos el cuarto Están 2 contra 5 Para nada vaya De hecho deben de equipar Bueno deben de acabar Lleva por la hecha Así que esto va a ser difícil, gente ¡Well played! ¡Vaya partidata! ¡Una hora! ¡Una puta hora de partida! ¡Víctor! ¡Hacía tiempo! Bueno, en verdad no Llevo ya trayendo rankets y partidas así súper ajustadas Y creo que esto de verdad es lo que más mola, ¿no? Así que está bastante guay Vamos a ver el daño que ha hecho ese Fizz Yo la verdad es que estoy bastante sorprendido ¡80! ¡Dios! ¡90.000! ¡90.000 la Jinx y 84.000 el Fizz! Comparar con los nuestros La mitad prácticamente, o sea, la mitad La mitad ambos, de hecho menos La área menos tiene la mitad, ¿no? Del Fizz, pero mirad este ¡90.000 a 40.000! ¡Joder! Yo tengo pues 5.000 más que el support Este 35.000 El leasing creo que ha hecho más, ¿no? Sí, 39.000 ¡Dios! ¡Vaya menuda partidaza, tío! Ya no he recibido A ver cuánto hemos... ¡77.000! ¿Qué me estás contando? Hemos recibido 77.000 de daño Y 88.000 por parte del Olaf ¿Sabéis lo que es eso, no? ¿Sabéis cuánto hay 77.000 de daño? O sea, son... ¿Cuántos? ¿30 muertes mías y he muerto la mitad? O sea, imaginar, ¿no? Así que, Dios, ha estado muy bien Espero que os haya gustado muchísimo la partida Yo al menos me lo he pasado bastante guay Lo que viene siendo Blitzan Yo me lo paso muy bien jugando a este campeón Ya lo sabéis Creo que he podido dar bastantes buenos hooks Algunos sí que hemos fallado Pero hemos dado muy buenos Y algunos decisivos incluso Así que, poco más Espero que os haya gustado mucho la partida De verdad, si os gusta Darle like Porque al fin y al cabo Así me hacéis Y me demostráis que de verdad os ha gustado Y nos vemos en la siguiente gente ¡Adiós!